Música Vas a Bilbaso mi pueblo Naciste a la vera del ferrocarril Criollos judíos y gringos forjaron tu imagen Te hicieron así Criollos judíos y gringos forjaron tu imagen Te hicieron así Con tu quietud pueblerina Tus siestas tranquilas Tu lento crecer Aquí yo tengo mi mundo, mi escuela La casa que me vio nacer Aquí yo tengo mi mundo, mi escuela La casa que me vio nacer Vas a Bilbaso mi canto Homenaje quieres ser Para aquellos pioneros Que con sacrificio te hicieron nacer Para aquellos pioneros Que con sacrificio te hicieron nacer Vas a Bilbaso mi pueblo Vías te separan Más sin desunir Tu población generosa Tus activos barrios Tu intenso que hacer Tu población generosa Tus activos barrios Tu intenso que hacer Vas a Bilbaso mi pueblo Si veo a lo lejos Tus luces brillar Mi corazón sea gigante Tiembla mi garganta Qué lindo es volver Mi corazón sea gigante Tiembla mi garganta Qué lindo es volver Vas a Bilbaso mi canto Homenaje quieres ser Para aquellos pioneros Que con sacrificio Te hicieron nacer Para aquellos pioneros Que con sacrificio Te hicieron nacer Te hiciste en la terra Y que me llevo Te hiciste en la tierra Quiero dejar ¡Gracias!